se preguntan por qué estoy haciendo estas poses pues bueno chicos en este vídeo de hoy les traigo algo súper 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 sorprendente y básicamente es traemos al chui tan 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 si nadie conoce esa canción pues vaya a buscarla en internet la canción de terminator traemos a churternator el cual va a arrasar con todo el servidor y lo trajimos solamente para ustedes veanlo se nos desata nuestro amigo el chui se pone en modo terminator a eliminar a todos y les hace hasta la pista baby así que corre vídeo es para el otro lado siempre se me olvida adiós no te vas en la cola nada más nosotras nada más con eso con eso olvida maldita olvídalo perra olvídame lo que le puedo asegurar es que la ganemos no asegures hasta no tener que te diga victoria yo lo sé no sabes nada si eres manco aquí están trayendo ahí voy ahí voy alguien encontró un casco están trayendo están trayendo hamburguesas nada más ya se están tirando llegábamos a empezar burro ya lo maté burro tengo gente acá ¿quién es acá? ok voy con carlos tengo uno aquí tengo uno aquí ¿te lo mataste carlos? yo corre oye mi puntería es de cangrejo cabrón no chingue cuidao muere este pendejo muerto uno y por acá se me escapó otro acá está ¿quién le disparó? madre me asustaste pinche le iba yo qué si yo no soy ah si eres tú wey yo no soy no wey cuidado que yo no soy ahí estás atrás de mí pelotulo si me estoy cuidando ahí sigue seguramente como lo vayan a matar si gordo le ha de ir a la américa ay gordo el américa que chingue su madre arriba los tiburones arriba los tiburones arriba los culos no 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 otro muerto ah viste estás muy on fire wey espérame quedé sin balas corre mato 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 porque no me veo estaba atrás de ti acá está acá está acá te lo reventaste yo repito mato 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 p****e chui se lo chingó mato yo me lo chingue fui yo me apareció muerto mato ya no teñones amada alguien tiene balas de de fusil yo no tengo cero estoy buscando revisaron las casas de arriba puta madre balas de AR ah te caen las balas te caen las balas te caen las balas te caen las balas correcto correcto ya madre casi me mierda una mina pensé que me iba a hacer ¿quién? no ¿no? ¿quién wey no mames? ¿como te mames? ¿como te mames? es un pinche pro wey yo no me matan wey cuérgame vamonos a la pinche señora wey ¿quién tiene el número 1 o chui? ok el 2 lo tengo yo y el 3 lo tienes la iba perfecto lo tengo 1 compadre checking aguanta omguito del adernu omguito del adernu omguito del adernu azul tuuuuuapa ay 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 me disparen, me disparen pinche leva me lo quitó ah no me lo dieron a mi si te dieron a ti pinche cabrón ya me di cuenta me lo looteaste será jojete me mató otro acá vete a buscar la camioneta viste uno ya ya los maté ya déjeme algo que venga ya estoy muerto pinche leva agresivo wey todos se los chingue wey no dejan nada ah bueno que es de setenta y cinco setenta y cinco detrás tuyo detrás tuyo no corras perra acá está sígueme allá va vente con papá vir arriba arriba leva ropa fрать nero ya llevo 2 a la bestia yo llevo cuatro una madre le va y la va en frente en frente En el otro lado, en la casota grande Fuera Madre chulita, es muy agresivo Llevo 5 Contando En frente, chuy Buenas Del lado derecho Se los bajaron Oye, no me dejan nada, pues no Son unos aquerosos Pues no los puedo dejar morir tampoco Son mis amigos Ay, si te salió lo hombre La neta, te mereces De un sonido en mi video La neta Se mamó Ahí hay hostiles a tres, si quieres Ahí hay una sartén, si quieres La frío huevo, ¿qué? Llevo tres curaciones por si alguien hace falta Ah, burro, yo llevo diez Bueno, pero tú eres un asqueroso, güey Tú no cuentas, güey Levy y yo somos normales, güey Pero es un chico muy raro, güey Atrás, atrás, gente Gente, 30 Voy ¿Dónde rayos la viste, chuy? Diablo, chuy El otro lado está andando El otro lado está andando Verga, chuy No me dejas nada Jajaja Jajaja Otro Jajaja Maldito puto Jajaja Deja algo, güey Deja algo, güey Jajaja Deja algo, güey Verga, man Verga, man Bájalo Jajaja Chichuy, güey Bueno, güey A ti todo te molesta ya Jajajaja Vamos a ver La partida más de estructura, güey Arriba debe de haber gente, güey Digo yo Ya mató otro acá A la madre, chuy Vamos arriba a ver si quedó algo, ¿no? No, mames, chuy Ya hay Ya hay una de... A la verga, llevo 20 Lol No se ve que son bots de esa madre, güey Se ve que son bots, güey Se ve que son bots, güey Qué feo Sí, son bots, güey Los está matando muy rápido, güey Ni así, no te crees Hace rato no eran bots, si ves Me eché como a 10 Así ya voy lleno de armas, güey Igual ¿Sabes qué es lo peor le iba? Que ojalá así jugara en clasificatoria, eh A ver, perro, módale, ah La DVD Le va a poner el título haciendo 20 kills, más de 20 kills Más de verga, quedan 3 vivos Enfrente, enfrente, enfrente Enfrente, enfrente 2, 40, 2, 40 Yo lo quiero Ya puedes, mátalo No, le reventé la espalda, güey Como escopetazo Me pasé de verga, güey Estaba yo cambiando de arma y le apreté sin querer Le apreté sin querer Ese perro que carga el chute Es un gato Es como ella, güey Es que los perros de los gatos nos llevan La mascota es el gato y él es la gata, ah La perra La perra de ocho, chico Abuelo, llegó las empanadas Qué perro Sí, están calientes Aguas, aguas, te están pegando Leiva Ahorita me la apreté Síguate, abuelo Leiva Perro de mierda Me pelas la verga, puto Bueno, me la pelas también Vamos a agarrar el sartenazo del último Entre los tres Vamos, güey Los tres apuros sartenazos Vamos por acá, para arriba Vamos, güey Avergadando el sartenazo, hay que buscarlo Y nos mate, ¿no? No, no te crees, nos mata Mate con una bomba Chuy, ¿qué haces allá? Un lanzapapa Buscando por acá, si está Amigo, mira dónde anda, ¿no? Alrás de ti pasé Me vas a ir Ya te di coche Dijiste arriba, pues arriba Le decía, no vas bien, le puso la tarea Bueno, cuál ¡Cuárdenme de patas con longaniza! Ya, vas a comer Qué horror ¿Dónde está tu perro? ¿Dónde está, chiquito? Verga Hijo de chido, ¿dónde verga está? Acá debe de estar, güey, su pelonesísima Por escondido Puto de telomate Ahí está, ahí está, ahí salió No, es el barril Ah Puto de telomate Oh No No, pues ya valió, verga ¿Dónde verga? Chuy, güey, que tal No, es el barril Ya va a salir, todo va a salir Tranquilo Acá está, acá está, acá está Ahí, güey, primo Está mero manco Si traigo una cara en la mano, así lo podemos matar Tení 5 5, ¿sabes? Vente, pues Sí, de cambio Acá está Vente, güey Estoy correteando, no le estoy tanto Está en la casita, güey Acá está, acá está, sartenazo, sartenazo Ah, pinche leyva, güey Bueno, a este sí ¿Qué? ¿Les ha gustado el video? La verdad es que a mí me ha gustado Está bastante bien El pinche Chuy no nos ha dejado Nuestro amigo Churternator No nos ha dejado Matar nada Y nos hemos estado peleando El amigo leyva y yo, que por cierto Se me olvidó presentarlo al principio Bienvenido al amigo leyva Al club Estamos jugando Usualmente todos los días Y Bueno, no todos los días Todos los viernes Y espero pues también Los que quieran jugar Estoy todo conectado los viernes De nueve en adelante Al menos unas dos horas Y si no estoy Es porque estoy editando O grabando algo Como lo estoy haciendo en este momento Que estoy está viendo esta parte Este... Y lo edito después de De haber grabado este video Dos, tres días Entonces, bueno, espero Les haya gustado el video Yo soy Vir Les agradezco a todos Los que se han unido al canal Los nuevos Bienvenidos ¿Qué más puedo decirles? Me pongo nervioso Gracias Gracias a todos Los que me apoyan A los que me han preguntado Por mi canal En mi trabajo Este... Gracias a todos los que me ven Comparten mis videos Traen más gente A todos Que han tomado un cariño Importante con mi canal Aunque realmente No sean unos canales grandes Que me desean buena suerte Aquellos que... Eh... Se paran y dicen No, tú puedes Vas a poder lograrlo Eh... Y me lo dicen con otras palabras Que no... Tengo... Tengo... Más bien, tengo prohibidas decirles aquí Pero bueno... Este... Pues eso ha sido todo Compártanlo, suscríbanse, comenten Dejen un like Y nos vemos la próxima Disfruten los próximos videos Gracias Yo soy Vir, me despido Adiós